Yo te amo demasiado, demasiado, hasta definitivamente Papas de Paty y de Juan de que están juntos por ahora A pesar de todo, se siguen viendo juntos y entrenando juntos Papá, te extraño, ya con el venido, otro de bien no Lamentablemente si eres sensible no vea este video Pues todo lo que esperábamos ya está pasando Lamentablemente lo que no quisimos que pasara ya está pasando Y ahora sí se dan cuenta de que Kima y Juanito son los más afectados de esta ruptura de Juki Love Salió audios que Juan filtró, obviamente no se sabe si por perjudicar a la lindura mayor Pero donde Kima le sale pidiendo que venga a verlo Porque lo extraña, que quiere comer con él Que ya venga a verlo porque lo extraña un montón Ya que hace tiempo no lo ha visto, que lo quiere comer con él Quiere verlo a su papá, que lo extraña y que lo quiere mucho Pues dio mucha pena los audios Y acá ya podemos ver a Kima como ya siente esa falta de su padre Claro ahorita son niños y de repente no se dan cuenta Pero lamentablemente ya se está dando lo que teníamos que pasara En este caso es que sufrieran dos inocentes Tanto Kima como Juanito que no tienen la culpa de nada Pero a ellos también les está afectando Sabiendo a Juan de que Kima era una niña muy apegada a él Pero bueno las cosas ya están hechas Y lamentablemente Paty sube historias con Juan en el gimnasio Lo bueno es que Kima de repente ahorita no puede entender en las redes sociales cuando entra Pero imagínate cuando crezca Ustedes creen que no se dará cuenta de todo Ver a su mamá mal en casa aunque Kimberly quiere disimularlo Y para colmo ver que su papá no está Que está durmiendo en otro lado Ya que Kimberly subió una foto que está con sus dos hijos Entonces ese obviamente recordemos cuando Juan pasaba 24-7 con sus hijos Pero desde que terminó con Kimberly ahora vive en otra casa Obviamente por ahí se dice que con Paty ya que con Paty para subiendo historias Y en todas las historias sale Juan, sale que está con Juan Y bueno yo creo que a pocas palabras buen entendedor De repente Juan y Paty estarán comenzando su ruptura, su romance Pero en este caso los más afectados son los bebés Una princesa hermosa, chula, divina, mi amor me encanta Que esos audios que se filtraron Mejor dicho que Juan los filtró Pues están mucha lástima, mucha pena Como Kima le ruega un poco más hasta llora para que su papá lo venga a ver Le ruega a su papá Y de repente no debe ser la única Porque la lindura mayor también es la más afectada La que más la ha dolido Y por eso tomó la decisión de que se vaya de la casa Pero también no solamente sufre ella Sino que también sufren los bebés O sea ya acá ya le está afectando a Kima Ya le está afectando Ya llama a su papá, le dice que lo quiere ver Que por favor venga Que por favor sale y suplica a su papá Imagínense nomás una niña pequeña Y que obviamente envía esos audios A cualquiera le rompe el corazón En verdad que esos audios Quédate hasta el final para que escuche Es ver como Kima le un poco más Le llora a su papá para que venga a verlo En verdad que uno le rompe el corazón Y en especial porque es una niña linda Y una niña inocente Que no tiene la culpa de nada Obviamente el problema son de los padres Pero en este caso Kimberly tampoco va a perdonarlo a Juan Y que siga la infidelidad Por el bien de sus hijos Tampoco puede hacer eso Porque Juan al parecer ya no quiere volver Con la lindura mayor Porque si quería volver con ella Hubiera hecho no Como que hubiera como que arrepentido Hubiera hecho acciones Pero Juan no al parecer Juan ya quería terminar esto Desde hace mucho tiempo Porque apenas terminaron Y se fue a vivir con la otra O sea A la otra se fue a vivir a la otra casa Y Paty sube historias Que está con él casi todos los días Entonces Acá ya no hay intención de Juan Que quiera volver con la lindura mayor De repente se acabó el amor Pero acá lo que más preocupa Es el bienestar de Kim y Juanito Que no le están pasando nada bien Lamentablemente La que está sufriendo ahorita Es Kim Claro es una niña Y es más grandecita Y se está dando cuenta de todo ¿No? Pero Qué feo en especial Ven o sea Uno hace las cosas Y no piensan en las consecuencias ¿No? En especial por los niños Esto por Kim Que le afecta mucho Que su papá no esté en casa Que no lo vea Que no coma con él Le envía audios Le ruega Para que venga a verla Entonces Imagínense nomás Si está así ¿Cómo terminará esto? Después Pobrecito Espero que Juan y Kimberly Ahorita de repente No se quieren ver la cara Porque obviamente Kimberly Que va a querer ver la cara Después lo que le hizo Juan A nadie Obviamente que O sea Ahorita de repente no Pero ojalá lleguen a un acuerdo Por el bien de los niños ¿No? No tan especial Por estos niños Que no tienen la culpa de nada Al contrario Ellos verlo a su papá separado Le va a afectar y mucho Le va a chocar Están acostumbrados A una familia unida Desde muy pequeños Y de la nada Que su papá ya no viva con ellos Que vea a su mamá Que no le habla a su papá Que ya no se besan Ya no se quieren Que ya no coman juntos En la hora de almuerzo Desayuno Cena ¿Ustedes creen que no se van a dar cuenta? En verdad que sí En verdad que da mucha lástima En especial por Kim Que Kim Quiere un montón a su papá Es como su príncipe Como su héroe Y qué lástima Que ya esto se haya acabado Sí Ahorita nomás Kim Ni siquiera un mes De lo que ha pasado Este Ni siquiera pasó un mes Y Kim ya le está rogando A su papá Que lo quiere ver Que lo extraña Que venga Que por favor En verdad que esos audios Son muy dolorosos Escuchar a Kim Suplicarle a su papá Que lo venga a ver ¿No? Imagínense lo que Kimberly Debe sentir Gente Ver a su hija sufriendo Cuando ella no tiene la culpa De nada Obviamente el error Son de los padres Pero igual ¿No? Pobrecita Kimberly Que debe ver a sus hijos Mal Sufriendo Obviamente que debe estar pensando Y si lo perdono No lo perdono Porque si lo perdona Eso quiere decir Que le va a aceptar Más infidelidades Porque Juan no se le ve arrepentido Al contrario Lamentablemente Juan O sea O sea Pati O sea La chica La amante Este sube historias Que está con él Y con Juan Entonces que arrepentido Se va a ver Aparte Estoy yendo supuestamente Con Pati Le da flores Anillos Y tantas cosas más Ella es lo que les pone ¿No? Obviamente publica todo Y acá es más obvio Que el agua ¿No? Pati Está como que en una relación Con Juan Por las flores Las tarjetas El anillo Que le ha dado Cuando entran juntos Se van juntos Obviamente acá Lo que está afectando más Son aquí Medio Juanito Que da mucha lástima ¿No? A veces no se ponen a pensar En el daño Que le van a hacer A los bebés Pero eso sí Hay que recordar Que en esta vida Todo da vueltas Y nadie se va sin pagar Entonces Esperemos que muy pronto Reconozcan Que sus actos No son nada buenos Como ella dice Que va a seguir Con su vida Entonces ¿Por qué no? O sea Se pone un poco Como que Deje de estar mostrando Tanto ¿No? Porque obviamente Eso ahorita Kimberly está dolida Y obviamente Por respeto Ya está bien Que sea la amante Ya está bien Que esté en una relación Pero que siga Muestra y sube Foto y foto Las flores Los regalos Que le da Juan Al menos que la tenga Escondida Pero ella al contrario Lo presume tanto A Juan Que obviamente La lindura Como se debe estar sintiendo Pero no va a estar Sentada Ni echada En la cama 24-7 Ya que tiene Dos hijos Responsabilidades Trabajos Canciones Porque es un artista Firmado con una disquera Muy importante Internacional De que le está yendo Bien económicamente Si Pero sentimentalmente Y mentalmente Ustedes creen que la lindura Miren nomás Sus ojitos chiquititos Creen que está bien Mentalmente Y sentimentalmente Después que practicas Casi todos los días Presumes a Juan Obviamente Ver a sus hijos Que le hace falta A su papá Que le piden verlo Ustedes creen Que eso está bien Mamá Y de dos niños Y tienen que ser fuertes Pero yo creo Que a ella le está pasando A la que está sufriendo más Es la lindura mayor Ahora sí A escuchar los sabios Que te van a partir el corazón En verdad Que da mucha Mucha lástima O todavía no Por favor Ya puedes venir Este Todavía no O O Ya estén En el carro O están manejando Papá Ahorita quiero Comer con mi papá Ahora Cenar huevitos Muy Deliciosos Y Juanito va abajo Con cuidado Con Ya casi Va con cuidado Juanito Pero Ya casi No lo veo En las escaleras Este Por favor Yo Quiero Comer Con Huevitos Por favor Pero te extraño Papá Juanito No están en las escaleras Con cuidado Es que Aquí No te amo Demasiado 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 Hasta el infinito Y más allá Monito Chulo Precioso Y te cortaste el cabello Yo te amo También Mi amor Es una princesa Hermosa Chula Divina Mi amor Me encanta Escuchar tu voz Me encanta Estar contigo Me encanta Abrazarte Eres mi princesita Y siempre vas a tener a tu papá para ti Te amo Si me muero antes que mi esposo A nadie se le ocurra decirle A ella le hubiera gustado verte feliz con alguien No, no es cierto Yo no dije eso Mi amor No dije eso Te quiero ver sola Ya después de escuchar los adios Que opinan O sea literal Es algo muy triste hablar de este tema En especial cuando Ver la tristeza de unos niños En verdad que a nadie O sea es algo muy triste Que rompe el corazón Y ganas de hacer este video Porque da mucha lástima Pero lamentablemente así es A veces los niños pagan pactos O sea pagan consecuencias De que Claro No es culpa de ellos Porque ellos son inocentes Son dos niños que Vinieron al mundo por el amor Por el fruto de amor De Jukilok Pero lamentablemente Las cosas se salieron de control Y ahora lo que le está afectando Es más a Kima Que le pide mucho ver a su papá Obviamente la lindura Tienen que O sea que feo Estar en una situación Entre la espada y la pared Porque tampoco es como Que lo quiera ver a Juan Después de lo que la ha hecho Con Paty Ustedes quien creen Que pondrán en lugar de ella también O sea Hay que ser una mujer muy fuerte Para tomar una gran decisión Porque esto no está llegando nada bien Lo que le está afectando mucho Es a Kima y a sus hijos Esperemos que la decisión Que tome la lindura mayor Sea la correcta Y por el bien de toda la familia En sí Porque en sí La que le mal está afectando Es a ella Imagínense nomás Lo que debe estar sintiendo Las pruebas Lo que le han pasado Ver a Paty Que publica cada rato A su esposo Mejor dicho Porque todavía no están divorciados Cordialmente Así legalmente No están porque tiene un proceso Que tanto le debe haberlo dolido Lo que le hizo Juan Obviamente una pareja De cuantos años Imagínate Desde que eran unas adolescentes Del colegio Obviamente hace videos Llorando Tiktok Grabando Wow En verdad que es algo muy feo Por eso hay que ponerlo en lugar de ella Porque es algo muy feo Y mucha gente la critican Pero no saben cómo En verdad le está pasando a ella Que ha sido la más afectada Pero lo bueno es que la lindura mayor Está demostrándose fuerte Ya se levantó de la cama Porque los primeros días Ella pedía puro pizza Pura comida rápida nomás Claro Qué ganas de cocinar va a tener Aparte las nanas También descansan los fines de semana ¿No? Pero en este caso Por la lindura mayor O sea Literal escuchar los audios de Kim Pidiéndole a su papá que vuelva Es algo muy triste Muy penoso O sea Mio me queda así en shock Con el corazón partido Y si podemos ver la carita de Kim Verle sus ojitos Son los que están más hinchaditos Obviamente puede estar llorando todos los días Porque se acostumbraba a dormir con Juan Casi todos los días Y ahora que ya no duermen Y pensar que está durmiendo con otras Obviamente Y Paty que para publicando más fotos Que ni se imaginan Hoy que da cólera Pero lamentablemente así es la vida ¿No? Entonces La que está sufriendo Así es la verdad La verdad La que sufre más Es ella Ella no pudo haber hecho nada Pero es la que está sufriendo Porque está enamorada De Jedy Pantoja Y le está afectando todo eso Pero para colmo Tiene que levantarse Y se esfuerce Y obviamente Demostrar a sus hijos Que están bien Porque literal Es mamá de dos niños ¿No? Mientras que ella publica Así como si nada Aparte Miren Por ejemplo La historia que está en el gimnasio Que acaba de pasar Lo publicó así Fríamente ¿No? Entonces Ni siquiera como que Hay que tener un poco De disimulativa ¿No? La Paty lo publicó Así como si nada Pues no A la carita De la lindura mayor Se lo puede ver Un poco hinchadita Así obviamente Con los ojitos Pero acá en esta foto Ella demostró Que si solamente Duermen ellos dos solos Y acá Paty le puso Donde la ruega O sea Donde Jedy Pantoja Le está rogando Y le sigue hablando Porque si subió Esta historia a Paty Donde ella le pone Al chiquito No entiendo Que buscas ahora No te bastó Con lo que está pasando Y así me atacan A mí ¿No? Y acá Si ustedes sobre publicó Paty Ah por si acaso Y acá Jedy Pantoja Obviamente del chaco Original Porque está verificado Le está hablando a Paty Obviamente Paty tapó El mensaje Pero acá hay mensajes Donde dice arriba Mensajes Y acá arriba Podemos ver la historia De Paty y Milán Ella lo puso ¡Gracias!